Atención vecino, como tengo yo este pico hoy, yo creo que hasta yo me voy a mudar del barrio. Y que es lo que le echan a Romo que me pone tan contento, carajo. Pachata Cortavena Volumen 4. ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡Agony! Yo sé que soy yo, soy el hombre de tu vida, el hombre que soñabas tenerte desde que tú eras niña. Y a quién has sabido esperar, con tu cara de inocente, queriendo disimular, lo que te dice la gente. Logrando disimular, lo que te dice la gente. Que soy un hombre amado, que me gusta el trago, me gustan las mujeres. Y tú no le haces caso, mi amor, que no le haces caso, ay Dios. Por siempre te amaré, por siempre te amaré. Lo que diga la gente, me tiene sin cuidado, siempre te llevo en mi mente, solo sé que te amo, solo sé que te amo. Que nadie me aconseje, nadie, nadie. ¿Cuántas vueltas de la vida, si es que es vida, cuánto aguanta un corazón? Cuando uno ya no encuentra la salida, ¿cuál es la solución? Lo que hasta ayer era todo en tu vida, ahora no sé ni quién soy. Solo soy un pobre diablo que me indica, por un poco de amor. Pero la vida suele cambiar, odio no hay mal que no tenga medicina. En esta esquina voy a esperar, a un buen amor que cure mi herida. ¿Cómo que dice? Que al diablo voy a mandar mi corazón, si no quiere aceptar que se acabó. Voy a estrangular mis penas, hasta que no queden huellas. De tu amor, de tu amor, de tu amor. Tres veces le hice el amor, y con eso bastó, robó mi corazón, y después se alejó. Jamás la he vuelto a ver, y siento un gran dolor, porque ella para mí, no era una diversión. La quise con el alma, y la quise con el alma, y la quise con el alma, y la trate muy bien. Soñaba que ella fuera, jamás la he vuelto a ver, y siento un gran dolor, porque ella para mí, no era una diversión. Tres veces no es bastante, la pasión es muy corta, tres veces no me basta de un, quiero más de su boca. Otra vez quiero amarla, aunque de amor me muera, la espero cada noche. Soñaré con que vuelva. Ya basta, de hacer conmigo todo lo que quieras, y que me manipules tus caderas, como un simple honguete cuando juegas. Ya basta, entrar y salir cuando te plazcan, de mi cuerpo como si fueran tu casa. Ya basta, arrasándomelo todo cuando pasas, por eso tomaré medidas con cuidado. Lo siento, lo siento, lo siento, pero aunque esté enamorado, a partir de hoy, para que no me puedas dejar lastimado. Voy a cerrar, voy a cerrar, voy a cerrar mi corazón con candas, y te juro que la combinación se me olvida. Voy a cerrar, voy a cerrar, voy a cerrar, voy a cerrar mi corazón con candas, y la llave no sé ni dónde les irá, mi corazón con candas. Adonido. 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 Mi corazón con candas. Adonido. 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 Dímelo Chiquito. Adonido. Adonido. Dímelo Chiquito. Ya basta, que me uses, que me uses a tu anto Y no te aproveches más de saber que yo miro por tus ojos Ya basta, por eso tomaré medidas con cuidado Lo siento pero aunque esté enamorado A partir de hoy para que no me puedas dejar lastimado Voy a cerrar mi corazón con cántaros Y te juro que la combinación se me olvida Voy a cerrar mi corazón con cántaros Y la llave no sé ni dónde le tiran Mi corazón con cántaros Uno, dos, tres Te vas a morir Ya si lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te dejo entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me deseosan que pienses así Y más que ahora te quedas sin mí Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Vete a olvidarla, eso que hoy dejé y que cambiará Más de mil cosas mejor tendrás Pero un cariño sincero jamás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Si pensamos que daría más Que el amor que se va ya no vuelve Y por eso hay que amar Nadie sabe cuando el amor se pierde Y por eso yo te amé Y te brindé todo mi cariño Y ahora te perdí Ya que estoy llorando como un niño Por tu amor Por tu amor Por tu amor DJ Adon Cuando vuelvas te diré Lo mucho que sufrí por tu amor Y que nunca olvidaré Los besos que me daban tu amor La tristeza de este amor Porque nunca lo hemos comprendido No entendemos que el amor No es como el agua por el río Que se va 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 No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Solo te busca para hacerte ver, que te tiene cuando quiera No seas tosta, sé lo que pase, sé tú y yo Ya no te sientas culpable, no, 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 no ¿Quién es tu derecho en tu vida? Ay, dame esa canelilla, coño Para hacer lo que tú decidas Si cariño yo te di de más, pero a tu corazón no pude amar Nunca quise tenerte a la fuerza Como un hombre me pude aguantar Tienes derecho a vivir y a volar Como un desahogo te quise preguntar Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Se está bebiendo, carajo Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Que en las noches me le dé a la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven y enséñame A ser el amor ¿Cómo será la primera vez que se siente Tocar el cuerpo de la mujer Por primera vez? Maestra, enséñame usted Desnúdece Desnúdece Que yo la quiero ver Por primera vez Es de nueva pero buena Oye como dice, oye Tú me dices Que siempre te molesta Que vive reprochándote Y que tú no le contestas Y ve y dile Que ya tú no lo quieres Que tienes otro hombre Que por ti se muere Dile a él Que tú a mí me adoras Que soy tu ginecoro Cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tú eres mía Es el mejor consejo Que tú le darías Dile a él Que yo soy el playboy De tus escenas Que todo terminó Dile a él Que yo le gané La guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto A tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo Si no recibo dosis De tus besos Y que te pones loca El inmerso control Entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Mira Métete con todo Menos con mis ropa Al favor Oíte Hace dos días Soñando Pensando corazón Dios De este amor Y de lo malo Que está la situación Adoní Porque te amo Y ni siquiera Puedo verte Dulce amor Que dolor Mis sentimientos Están en esta canción Tú eres La mami de mi vida La que yo más prefiero Y tengo aquí Eres Reina de mis amores En cielo no hay colores Y no estás en mí Solo Cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras Como yo a ti Es lo que te pido A ti Mujer Mira La opinión es tuya Pero la vida es mía Así que seguiré haciendo Lo que me hace feliz a mí Y te molesta a ti I'm sorry El primero comandante Chago mío Luis David El romo feo Uy Solo le pido al señor Que se logre este amor Por favor Y que tus padres me den la razón Lo importante es que nunca te dejaré de amar Lo sabrás Mi muñequita este amor se va a lograr Tú eres La mami de mi vida La que yo más prefiero Y tengo aquí Eres reina de mis amores En cielo no hay colores Si no estás en mí Solo Cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras Como yo a ti Es lo que te pido A ti Mujer Sé que triste decir Tengo que partir No llores mi amor Volveré por ti El tiempo y la distancia Serán para ti Una prueba más Y me esperarás Hoy me caminaré Hasta donde quieras No habrá nada Que pueda detenerte Siempre te durará el amor Que siento por ti Y aunque te encuentres lejos Siempre estás aquí En mis noches En mis fantasías En mis sueños También En mis días Siempre estás aquí En mi mente ¡Oh, oh, oh, oh! No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corre por mis penas Te juro me siento feliz Y voy a jurar ante Dios Que voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separe Y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte Te fuiste Y me dejaste abandonado Sabiendo que yo te amaba Me hiciste sufrir Me hiciste llorar Sin piedad Ahora Dices que no me olvidas Que estás arrepentida ¿Cómo te voy a creer? Si me engañaste una vez Mala mujer El tiempo No ha borrado las heridas Que tú dejaste en mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Si estabas viendo Y te la sabes Salud Siéntale Oh Dios Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me va a seguir Eso no vuelve a pasar No ya no Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No ya no Casi loco porque llega el día Es como el maño esta noche fría Es más negra y me sabe amarla No había visto una noche tan larga Es la primera noche que Sin ella vivo Y no sé dónde Se habrá metido Busco las piezas Que ocasionaron Este fallo Diferentes Mi amor no las hallo El romón feo Desesperado Cierro mis ojos Y extiendo mi mano A ver si me toma El filo de un milagro Y olvidado Entre la espuma Entre la espuma De esta madrugada No sé dónde buscar Dónde gritarle a Dios Mi llamada Ahora que empiezo a ver la luz ¿Por qué la quieren apagar? Que no les bastó Tanto dolor O lo que quieren es que mueran Por amor Ay no ya no No quieran más Verme llorar Que no veía Cuántos dolían Amar a quienes No me querían Y ahora que encuentro Un poco El romo se hizo pa' beberse Así que salud Y allá me duría Si fuera amarte Y se buscaría Que te robe el alma Y que no es mía Que te devuelvan La razón ¿Quién pensaría Que se te fuera Quien más quería No fue tu culpa Ni es culpa mía Solo pide de tu corazón No es brujería ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡Agoní! Ay amor No quiero más Verme llorar Que no veía Cuánto dolía Amar a quienes No me querían Y ahora que encuentro Tu compañía Y allá me duría Si fuera amarte Y se brujería Que te robe el alma Y que eso es mía Que te devuelvan La razón ¿Quién pensaría Que se te fuera ¿Quién más quería? No fue tu culpa Ni es culpa mía Solo pide de tu corazón No es brujería No es brujería Bachata Cortavena Volumen 4 Que quiera perder su tiempo Que no aconseje En romo y en fiesta Pero feo A Wilson Colón Ya vida El hijo del material A Wilson Colón Muchas gracias por el apoyo Esto fue Bachata Cortavena Volumen 4 Quiente en la casa, aquí hay ¡Ago! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy!